Se da la partida con la velocidad del internet del grupo TV Cable en el último lugar Farisea y Ondine toma la punta, medio cuerpo de ventaja, festejo en el segundo lugar, tercera Isora por dentro a dos largos, enseguida Mentiroso por fuera, enseguida corre por dentro Conquistador en el último lugar Farisea faltan 800 para la meta, Ondine adelante con tres cueros de ventaja, festejo viene en el segundo lugar tercero por fuera Mentiroso que se va a colocar segundo, luego está por dentro Isora Conquistador a ocho cuerpos en el último lugar, alejada Farisea, faltan 500 para la meta, Ondine adelante tres cuerpos y medio de ventaja, en el segundo lugar Mentiroso por dentro festejo, corre tercero están tomando la recta final, Ondine adelante, Mentiroso dos cuerpos, tercero festejo faltan 300 para la meta, Ondine adelante, Mentiroso por fuera, a dos largos en los últimos 180, Ondine adelante, Mentiroso dos cuerpos por fuera, tercero por dentro festejo faltan 100, Ondine, Mentiroso bajando un cuerpo, Ondine, Mentiroso medio cuerpo, Ondine, Mentiroso a cabeza Ondine, Mentiroso y llega foto entre Mentiroso por fuera, al centro Ondine luego Conquistador, festejo Isora, Farisea, así llegaron ¡Gracias! 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 ¡Gracias!